¡Vamos! ¡Vamos! ¡Odenar a principios cigarritos, de calmarpanlas! ¡Vamos! Si de una me enamoro, me la llevo a parir Y si nomás me voy, me la llevo a lo que me gustan, dale El voto es para mí, soy muy enamorado Se lo vuelvo a decir, no lo sé La banda corteña a los claros me jodan a la mejor La banda corteña a los claros me jodan a la mejor La banda corteña a los claros me jodan a la mejor La banda corteña a los claros me jodan a la mejor Y si nomás me jodan a la mejor Soy enamorado, ¿y quién quiere ser mi novia? ¡Arriba la raza enamorada! 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 La 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 ¿Cómo te lo crees? Para todos los mujeres, ¿cómo te dice? Yo me encantaría el corazón Lo que haces renovado y la pasión Te entrego de tu amor ¿Cómo te dice el mandado? ¡Ey! Yo me encantaría el corazón Lo que recorré No me encantaría el corazón Lo que haces renovado y la pasión a la misma Y me dejó ¿Cómo te dice el mandado? ¿Cómo te dice el mandado? No me hagas sufrir más Mira, ahí te vio Y te adoro sinceros ¡Atrata la ropa! ¡Santa sangre! Tú me has robado Tú me has robado Te daré el viento del alma Tú me has robado ¡Atrata! Te daré el viento del alma Tú me has robado Te daré el viento del alma ¡Atrata! Te daré el viento del alma Y te adoro sin ser Tu me has robado La desierto del alma Tu me has robado La paz y el corazón Tu me has robado Y ya no me hagas sufrir más Mirar y perdar Y te adoro sin cesar El Atlántico Graciela su hijo Santado A los vecinos El Atlántico de la Vigilación 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 con mucho gusto, compadre, se llama a ver, levanten la mano pienso que estén en su cumpleaños con los titanes esta va a la madre y lo que se trajeron es mi cumpleaños con borrachera a ver, es mi cumpleaños ¿qué cumpleaños será esa noche? esta va a la madre felicitamos a los fracanos festejados vamos a cantarlo, compadre algo movidito para que la gente se ponga y se pueden brincar a bailar, compadre cantando a todos juntos que nos lo pasemos bien bonito, bonito se llama mi cumpleaños de borracheras titanes hay que tomar es mi cumpleaños hay que tomar regalos por ejemplo que respetamos No me digas de malo, que si me cruzaron Me lo tomaron, te loco conmigo, se me sirvió en ti Que se acabó la fiesta, que me lo traen Mira de carne, me pones la luz, me pones ya Me pones un mato, me pones un rato Y ya no me pones la vaina, se me cae, me pones ya Me pones, 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 me pones Me pones, 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 me pones A ver de tu mano como tu bandera Vamos a ver que Oye amigo mi año Me cuento quince años Por lo que es mi vida A ver, 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 a ver Te digo que vano Que se cruzaron Por las camaras que están como bonitas ¿Sabía que es el whisky? Y esa enamorada que está Gimela ¡No se los más que el amor de verdad! ¡Mogos mis amigos, como esta vuelta! ¡Estamos un ato, estamos un trato! ¡Se los cobranimos con esta della de las hermanas! ¡Ahi! ¡Se los cobranquillas, un poquitos de gobernera! ¡Ahi! ¡Soy los cobranquillas, un poquitos de gobernera! ¡La chuna de los cobranquillas, un puro de plata! ¡Soy los cobranquillas! Te lo quiero saber, Puedes dejarme un besito Puedes dejarme un besito Te da salvo miraba en el camino de mi casa ¿Yay? ¿Ya? Indigamos a menos ¡Hasta la próxima vez! ¡Ya! ¡Vamos a enviar rápidamente los mares!